Muy bien, estamos en esta parte de Cimeas Tintas con la conductora de Panorama. Son cosas extrañas en televisión, pero vale la pena. La patria está en peligro, la traidora. Bueno, y también estamos con Roberto Pereira, que es asesor externo de IMPIS. Para hablar de este enojoso tema, la verdad, de toda la semana. ¿Qué te siente Roxana haber traicionado a la patria? No, la verdad que de primer momento es chocante, ¿no? ¿Qué palabra tan gruesa? Traición a la patria es fuerte, fuerte. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Dónde metimos la pata? ¿Qué cosa hemos revelado? El perotón de funcionamiento, claro. El perotón de funcionamiento, 15 años en la cárcel, ¿no? Porque, digamos, hasta ese extremo podría llegarse. Después bajó el tema, ¿no? Claro, dentro de los delitos, eso es lo que entiendo. Dentro de lo que es el delito de traición a la patria, atentados contra la seguridad del Estado, aparece revelación de secretos de Estado. Ahora, igual tiene su pena también, ¿no? No, no, no. Hasta 10 años de prisión. 15. 15 años de prisión. 15 y 5 mínimo. Pero vamos a explicar, digamos, de qué se trata, porque hay probablemente gente que no lo sepa. Aunque en todos los medios de comunicación, digamos, se ha tratado este tema. Felizmente. Felizmente. Y hay que saludar al gremio periodístico que hay muy pocas veces en la que hay una confusión de ideas y una coincidencia. Pero en este caso era tan grueso, tan grave, digamos, no solamente la denuncia, sino la circunstancia en la que se encuentra un equipo periodístico por haber hecho su trabajo. Hasta los caviares están algo impresionantes, ¿no? No, en verdad, yo estoy realmente agradecida. En verdad, en este caso, a Aldo, Mónica, ustedes también empezaron con las columnas y con los programas de radio, pero la respuesta ha sido unánime. Y eso creo que es gratificante para todos. Porque queda claro, claro, siempre hay la excepción. Porque queda claro lo que, digamos, ustedes están denunciados por haber presuntamente develado documentos secretos y haber puesto en evidencia a colaboradores de un servicio de inteligencia. Entonces, ese es el supuesto, digamos, en el que se basa esta denuncia. ¿Es esto cierto así? Bueno, esa denuncia tiene varios problemas desde el punto de vista jurídico, ¿no? En primer lugar, lo que sanciona el Código Penal no es la revelación de documentos secretos. Lo que sanciona el Código Penal es poner en riesgo la seguridad nacional. Entonces, el documento o la información que se publica debe tener... Así diga secreto. Así diga secreto, porque... Esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, además, en múltiples sentencias. Lo que protege el Código Penal no es el sello de secreto, porque el sello de secreto lo puede poner cualquier persona. Cualquier cosa. ¿No es cierto? O cualquier funcionario público. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal es que hay que evaluar si la información y sobre todo la difusión de la información tiene la capacidad de poner en riesgo grave e inminente la seguridad nacional. ¿Tenía el ministro la obligación de denunciar, como ha dicho una amiga de nosotros? No, eso también es inexacto. Los procuradores, si bien es cierto, tienen una obligación de denuncia, esta obligación de denuncia tiene que ser objeto de una evaluación. Como que hayan dentro de omisión de denuncia. No, no, no. Porque, obviamente, por ejemplo, ¿qué sentido tiene denunciar un delito prescrito? ¿No es cierto? A mí me ha pasado. Bueno, pero es absurdo, ¿no es cierto? Un procurador no podría denunciar un delito prescrito. ¿Qué sentido tiene denunciar hechos que son manifiestamente inconducentes, que no tienen, que carecen de absoluta relevancia penal, como es este caso, ¿no? Entonces, no es una cosa mecánica. Hay un ámbito de razonabilidad, hay un ámbito de discrecionalidad del procurador para poder ejercer su... ¿Hubo discrecionalidad del procurador o esto vino la vida? Bueno, yo creo que acá se ha utilizado de mala manera esa discrecionalidad, si es que la ha habido, ¿no? De pronto ha habido una orden. Pero parece que hubo digitación, ¿no? De pronto ha habido una orden para denunciar este hecho porque la aparición del ministro respaldando a la procuradora y además señalando que él estuvo involucrado desde un primer momento en el asunto indica que esto ha sido una decisión... Rosana, ¿crees que te dieron el vuelto por la luz verde, el caso de Cateriano y por las libritas de Nadine? ¿Tú crees que esto fue una revancha? Mira, en un primer momento pensé que no. Después sí. Después de que vi la primera conferencia de prensa, la segunda entrevista del primer ministro... No, perdón, la de primero de Balakivi y también cuando en algún momento habla Pedro Cateriano dije, no, aquí ya estaba clarísimo el asunto, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta además que no tenía ni pies ni cabeza y hay también un tema de tiempos. Entonces, si había este bien preciadísimo del secreto, que nosotros habíamos violado, ¿cómo te puedes dar cuenta 20 días después? O sea, 20 días después de emitir el reportaje recién te das cuenta, la procuradora toma la decisión... De que la patria está en peligro. De que la patria está en peligro, que hay que devolver los documentos e inmediatamente denunciar. O sea, era rarazo. Se han centrado en el argumento en que han develado, digamos, a asesores colaboradores del servicio de inteligencia. Ustedes al hacer este reportaje, me imagino que sopesaron, evaluaron todo esto. O sea, ellos niegan ser colaboradores, pero el Ministerio de Defensa insiste que son colaboradores y son gente al servicio... Y eso es preocupante, Mónica, es preocupante porque la insistencia puede terminar siendo perjudicial y peligrosa para las personas que aparecieron en el reportaje. O sea, ellos estaban tan tranquilos que simplemente salieron y dieron la cara. Y ojo, que en este caso, primero se fue, se les preguntó sin cámaras y se les dijo, mira, esta es tu firma, este es tu nombre, eres tú, tu permesa, sí, o sea, coinciden estos datos. ¿Soy yo? ¿No soy yo? Y por último, decían, no soy colaborador. Y estaban tan indignados respecto al tema del cobre. Y no he recibido dinero tampoco. Sobre todo, decían, una, que no estoy ahí hace muchísimos meses, por lo tanto, ¿qué información podría aportar más en la fecha que se indicó? Dos, no soy el colaborador, no he recibido este dinero. Usted no los ha sorprendido en ningún momento. O sea, han conversado con ellos antes. Así es, y además igual tenemos, digamos, el máster del reportaje, en el que se puede ver que nadie ve ahí, le saca una emboscada, lo agarras en mitad de la calle y le dices, ¿eres o no eres? Por eso es importante, Karina Novoa, que también se ha acusado contigo, no cruzó la línea roja tampoco, como nuestra común amiga dice. No, 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 hay responsabilidad cero, al contrario, Karina ha demostrado ser muy profesional. No ha habido un exceso de entusiasmo con él. No ha habido ninguno. Como también dijo. Absoluto, claro. Querida amiga. Ella ha ido, ha tocado las puertas, incluso uno tuvo que regresar de un viaje y con el consentimiento y de manera voluntaria han declarado. Usted me preguntaron, pero como te decía, ahora más bien puede estar en peligro porque están diciendo que sí son, que sí son y que sí son. O sea, imagínate algún tipo de represalia por parte de todos estos grupos. Pero es importante lo que dice ella. Ustedes se la pensaron bien, se asesoraron antes de soltar el... Bueno, a ver, te digo, respecto a lo que era la denuncia de irregularidades, lo tomamos como tal. O sea, jamás se nos quesó por la cabeza que esto podía terminar convirtiéndose en una denuncia de revelación de secretos de Estado. Más aún, cuando has ido al Pentagonito, has llevado los papeles, los has revisado el general jefe de inspectoría y tú has salido tranquilamente con los documentos. Entonces, digamos, habiéndose cumplido con todas las pautas, ¿cómo podía uno imaginarse que iban a resultar con una cosa como esta? Claro, bueno, ahora es... Además, lo que es curiosísimo es que dentro del reportaje ustedes le preguntan al general Astudillo y él, digamos, verifica la información y te contesta. En algunos casos hasta, digamos, asumiendo que podía haber una irregularidad y que había que sancionarlo. Así es, completamente. Y él es el actual inspector, digamos, del Ejército, ¿no? Sí, así es. En su momento, claro, lo entrevistaron en su condición de inspector, pero además él había sido además el jefe del comando Bryan en el momento en que se hace esa rendición de cuentas. Entonces, incluso, incluso dice en un momento, yo firmé no más, pues firmé no más. Claro, confiando, imagino, en sus oficiales, ¿no? Pero ahora, además, como inspector, si eso llegara a ser cierto... Él tiene que investigarlo. Él tendría que investigarlo. Él tiene que investigarlo. El inspector Ardilla, porque él firmó y ahora lo va a investigar y no sabía lo que firmó. Y la gran pregunta es, ¿están investigando? O sea, todo indica, por lo menos, las informaciones que manejamos es que no. O sea, hay preocupación respecto a quién sustrajo, quién adquirió, quién sacó esta información, pero no respecto a las irregularidades que se denunciaron en el reportaje. ¿Y el ministro de Defensa por qué está dando esta imagen tan penosa? ¿Por qué está defendiendo lo indefendible? Es que es ahí donde empieza uno a suponer que hay una motivación distinta, completamente distinta. Con Cateriano, ¿no? Sí, me inclino un poco entre Cateriano y Nadine, ¿no? Y digamos, en este caso, yo sí creo que el haber sido un poco obediente lo puede haber llevado hasta este punto. Roberto, ¿qué cosa configura el secreto en un documento? O sea, ¿por dónde pasa? Obviamente, se tiene que poner y exponer al país a un peligro mayor, externo o interno, en fin. Así es. ¿Pero qué cosa lo configura, para tenerlo claro? Bueno, en primer lugar... Técnicamente hablando, ¿no? En primer lugar, el documento tiene que estar clasificado de manera expresa, no con un sello. La ley dice que debe haber un funcionario público que emita una resolución de clasificación del documento con un código y debe estar inscrito a un registro. Ese registro debería ser de acceso público para poder saber qué cosa es secreto y qué cosa no es secreto. Para empezar, es decir, el sello per se no configura un documento... Hay una formalidad. Exactamente. O sea, porque a cualquier cosa le pueden poner un sello... En segundo lugar, debe recaer sobre actividades lícitas del Estado. El secreto no puede ser utilizado para encubrir acciones ilícitas o la comisión de delitos. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual cuando se han difundido, por ejemplo, en el caso de Snowden, actividades ilícitas a los servicios de inteligencia norteamericanos, a nadie en los Estados Unidos se le ocurrió perseguir al Washington Post, a The Sun, al New York Times. No matar al mensajero, sino, digamos, ir de frente a... Han perseguido a Snowden, que era el sujeto obligado a preservar los secretos. A Bradley Manning, ¿no? Exactamente. Fue otro caso similar. Y también, este último punto es importante, ¿no? Porque yo declaré, ni bien, esto se divulgó por la prensa. Esto es un delito que la tendencia en el mundo ahora es interpretar como que solo pueden ser cometidos por los funcionarios públicos que tienen un acceso a los documentos secretos en función de su cargo. No se puede imputar a periodistas, porque en el caso del periodista le basta dos cosas para poder difundir interés público y verosimilitud de la información. Si el periodista tiene esas dos cosas, es prevalente el derecho a la información y, por ende, está autorizado para publicar. Y que no sea evidente, por ejemplo, un propósito innoble o ilícito. Eso es lo que se discutió, por ejemplo, hace más de 40 años en el caso del papel del Pentágono, ¿no es cierto? Donde se divulgó y la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que el derecho a informarse al público era prevalente. Entonces, había verosimilitud de la información e interés público. Y eso le basta a un periodista para divulgar información. No es como alguien ha dicho de que ahora Rosana Cuello y ese equipo tienen que probar en la Fiscalía si lo que denunciaron era delito o no. Doctor Pereira, que le quería preguntar, me parece interesante. La República sacó los túneles, el mapa de los túneles que se estaban haciendo e informó que se estaban haciendo túneles para entrar a la Embajada japonesa días antes del rescate. ¿Esto cae dentro de la revelación? Bueno, eso podría eventualmente configurar en la medida en que la información haya cumplido con todos estos requisitos legales. ¿Aún diciéndole a un grupo terrorista que estaban entrando por un túnel para liberar a peruanos, eso también es admisible? Y habría que entrar el valor en ese caso concreto si había efectivamente o no un interés público prevalente. Pero aparte, al margen de interés público en tema de sentido común, ¿no? Estaban los túneles y estaban rescatando peruanos y gente importante ahí adentro. No, sin duda. Sin duda es un caso que amerita discutirlo, ¿no? Porque si había documentación o información que estaba clasificada conforme a esta formalidad y no existía un interés público que pudiera justificar esa apuesta en peligro y había una apuesta en peligro, una apuesta en riesgo eminente, inminente, perdón, podría haber configurado ese éxito. Que para mí ese es el caso más gris, ¿no? Sí, es un caso sin duda bastante de límite, ¿no? Los documentos, estos secretos, no son para toda la vida secretos. O sea, hay, digamos, ciclos de renovación. ¿Cómo funciona esto? La ley establece un periodo, ¿no? Un periodo de cinco años en el cual los documentos están clasificados como secretos. Antes de esto pueden desclasificarse sin duda si la propia autoridad que la ha clasificado considera o si algún ciudadano pide que se desclasifique esta información. Pero también decae la protección del secreto cuando por la naturaleza del documento ya no tiene sentido protegerlo. Por ejemplo, hechos pasados, ¿no? Ya, pero este caso, por ejemplo... ¿Qué es el caso, por ejemplo, de la información que se ha difundido? Porque son casos, son rendiciones de cuentas del mes de septiembre, me parece que del año 2015, ¿no? Son hechos absolutamente pasados que no rozan siquiera un riesgo remoto para la seguridad nacional. Bueno, yo también le quería preguntar, ya Kuczynski y su equipo han dicho que van a retirar la denuncia por el lado de la procuradora. No se puede. Pero ya entró a la fiscalía. No se puede retirar la denuncia. A la máquina, no, claro, el procurador no va a seguir fastidiando, digamos, entre comillas. Pero ya entró a la fiscalía. Sí. Y la fiscalía, pues, tiene la procuradora, pues, mujer. La fiscalía ya empezó con la maquinaria esta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, la fiscalía, entiendo, por la notificación que les ha llegado ya de la policía, ya ha abierto una investigación y ha radicado competencia y ha dispuesto la realización de una serie de diligencias. Esas diligencias se tenían que cumplir. No necesariamente tiene que acusar. No, no necesariamente. Al finalizar estas diligencias, lo que debe hacer la fiscalía es decidir si denuncia y formaliza la denuncia o archiva la denuncia, que es lo más lógico que debe pasar en este caso. Rosana, a partir de este reportaje, da la impresión, digamos, que lo que se ha puesto en evidencia es que quizá es una punta del iceberg respecto al manejo de dineros de inteligencia. Es decir, que van hacia otros rubros y a otras circunstancias. Y no solo de inteligencia. O sea, en general, y de repente en eso también nos puede ayudar, Roberto, por la cercanía que tiene con el IPIS, respecto al secretismo que se ha fortalecido en todos estos últimos años, en lo que tiene una cultura de secretismo que no se veía desde los tiempos casi de Fujimori. Que más armas ha comprado en las últimas cuatro administraciones. Y que ha destinado un presupuesto siete o diez veces más al de otros años, también a todo lo que son las tareas de inteligencia. Y que nuevamente, con el tema este del secretismo, de la seguridad del Estado, simplemente, absolutamente nadie puede asomar sus narices para ponerse a investigar. O sea, el mismo tema del satélite. La cantidad de preguntas que se han hecho al respecto y tú no puedes acceder a ese tipo de información. Cámpras de armamento, licitaciones. ¿Por qué se compró ese satélite con esas características, ese precio? Nada, del secreto y punto. Entonces, ahora, cuando se, digamos, los militares deben ser cuestionados como cualquier otro, digamos, ciudadano del país. Y sobre todo, con la historia que tenemos en el manejo, digamos, de cúpulas militares. Son funcionarios públicos. Al final nosotros les pagamos con los impuestos. No entiendo por qué no. Lo que ocurre es que el sector castrense peruano, en realidad en el mundo es así, ¿no? Hay una tendencia, pero sobre todo acá, tienden a utilizar el secreto militar como un asunto emotivo. O para impedir la investigación y la fiscalización de sus actuaciones. Por ejemplo, yo creo que sería bueno armar una campaña para transparentar lo que se ha hecho en el BRAEN. Tenemos más de 20 años en una situación de exoneraciones, de régimen de excepción, con el gasto de dinero público. ¿Cuántos muertos han habido? ¿Cuáles son los logros? Como se le pone a cualquier funcionario público, ¿no es cierto? Que tiene que cumplir determinados objetivos de gestión. ¿Cuáles son los que han ocurrido en el BRAE? Con el manto del secretismo y de la seguridad nacional se esconde esa información. Y lo que ustedes han mencionado acá en relación con el secretismo en este periodo gubernamental es importante hacer notar que este gobierno emitió un decreto legislativo del 1129 donde declara expresamente en contra de la ley de transparencia de excepción pública que cualquier documento que se genere en el ámbito de la inteligencia y de la defensa nacional es secreto. Lo dice la norma. Esta norma ha sido impugnada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional y ya llevamos casi dos años y el Tribunal Constitucional no resuelve esto. No toca este asunto. ¿Qué debería hacer el gobierno entrante en ese sentido? Bueno, debería, yo creo que, derogar ese decreto legislativo, por cierto, pero revisar también toda la legislación que hay en torno a la transparencia. No tanto para innovar, sino para implementar mecanismos ya concretos de transparencia en la gestión pública. ¿Qué pasa con los ministros de Defensa, Roxana, que a veces entran y son más papistas que el Papa? Se ponen el uniforme, pero... Sí, y a pesar de que pueden venir de áreas de trabajo completamente distintas. ¿Derecho constitucional y acaba haciendo esto? Además, no, y bueno, y Balakivi, experto en temas financieros, o sea, toda su experiencia ha sido en bancos, en instituciones financieras, y de pronto termina de ministro de Defensa y, digamos, rabioso más no poder. Y más generales que los generales, ¿no? Así es, más generales que los generales, porque incluso en estos días han sido entrevistados algunos excomandantes generales y tienen clarísimo que aquí no se ha revelado ningún secreto del Estado. Pero el aula militar es más bien, no ha habido... No, 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 mira, lo escuché a Cueto, el general te cuento que, vamos, cuando yo he tenido serias discrepancias con él en otros temas, sin embargo, a la hora que ha sido entrevistado, al momento ha dicho clarísimo, aquí, secreto del Estado, no hay ninguno, ninguno que haya puesto en riesgo absolutamente ningún tipo de operación. Este es un tema civil este. Este es un tema político, civil y tema del poder. La general, la maristana. Claro, que uno dice, caramba, cuando te falta un mes, o sea, ¿qué tanto les puede estar preocupando? Entonces, imagino que es que, estando lejos del poder, no quieren que uno siga fiscalizando. Últimas preguntas, Rosana. Evidentemente, digamos, el equipo periodístico ha hecho su chamba, ha encontrado documentos, ha contrastado información, ha tenido versión de parte y todo. En el peor de los casos, hay alguien de adentro que ha extraído esos documentos. Sí, no, claro, claro que sí. Y en todo caso, si fuera, en realidad, una circunstancia de develamiento de documentos secretos, recaería en esas personas que han extraído los documentos. Deberían haber iniciado ya un proceso en la justicia militar, porque esto tendría que haberlo hecho eventualmente un miembro de la Fuerza Armada, y esta conducta en el Código de Justicia Militar también es delito, solo que, paradójicamente, se sanciona con menos pena que en el Código Penal Ordinario. Este es el delito de infidencia en el ámbito de la justicia militar. Pero sobre ese punto, hay algo que quisiera llamar la atención, que me parece también grave, ¿no? Porque me pareció haber escuchado al ministro o la procuradora sostener que uno de los propósitos de la denuncia, precisamente, era descubrir quién había filtrado esa información. Y claro, entonces uno se preocupa, porque entonces están denunciando a los periodistas para que revelen su fuente. Que no pueden hacerlo porque están protegidos. Están sometiéndolos a una presión penal de amenaza de pena para obligarlos a decir quién es su fuente, cosa que está protegida por la Constitución y por los tratados internacionales. Exactamente. Bueno, esperemos de verdad que... Sí, no, tranquilo. Yo, en verdad, estamos tranquilos ahí en el equipo. Sabemos que esto, más allá de la pataleta del ministerio, jurídicamente no debería proceder, ¿no? Bueno, esperemos que así sea, porque a veces pasan cosas... Sorpresa se da la vida. Así es, muchas gracias. Sorpresa, rosada, toda nuestra solidaridad. Vas a pasar este mal momento, no te preocupes. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Muy amables a los dos por estar con nosotros. Bueno, vamos a traicionar el tiempo. Si no terminamos en este momento, nos vamos a la pausa. Ya regresamos, amigos.